hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si es primera vez que veo uno de mis vídeos me presento me llamo Swinni Málaga y este es mi canal espero que te guste mucho y en este vídeo vamos a tener un top 10 de las canciones que me gustaron en el 2020 sí pues canciones que he escuchado, canciones que son casi nuevas de algunas series que Disney, de todo tienen de todo un poco aquí entonces antes de comenzar vamos con los saluditos y un saludo para Juan Pablo Palacios, Cris CR, Federico Aguirre, Pablo Ismael Groncal, Hay Luis Dark 09, Ayai Jairo K, Seba Vera, It Cristian NX y Leo Music, José Loc 20 y Fernando Hernández espero les guste mucho este vídeo chicos y si es así vamos a comenzar bueno en el puesto número 10 tenemos esta canción que primeramente no sabía de dónde salía porque la había escuchado en tiktok pero un poco nomás no sabía de quién era solo la escuchaba la bailaba y adivinen de quién es esa señora se llama Duckety de Bad Bunny en serio yo es como que no la escuché de primera no me gustaba entonces ya después con todo esto de los tiktoks me gustó en el puesto número 9 tenemos a una chica increíble pero sí que increíble que sus canciones me quedan en su mente es una mujer brasilera que amo y admiro mucho no sé si ya se están dando quién es y es Anita Anita tiene unas canciones que a mí me gustan y me encantan no sé por qué pero me encanta y esto se llama Veneno el puesto número 8 está otra de estas mujeres que la rompen y no sé si ustedes la han escuchado pero es la que más es la que más está constante aquí en YouTube Music y es Nati Natascha por dios por dios Natascha con Pamala John no sé si han escuchado esa canción pero a mí me encanta en el puesto número 7 tenemos a un artista que lo está rompiendo hoy en día y desde el año pasado no sé si ya lo conozcan es Raúl Alejandro Raúl Alejandro ha sacado varias pero varias canciones que me han encantado otras no tanto pero este es el caso de Persea vamos al puesto 6 y es de un chico que de verdad me ha causado mucha emoción no sé me encanta escuchar a esta persona y además está casado no sé si ustedes ya lo reconocerán si no sé y además tiene o es una colaboración con un puertorriqueño no sé si ya lo están reconociendo y es Camilo con el alfa con la canción bebé en el puesto número 5 tenemos una canción que en mi vida la había escuchado pero a mí me encantó esa vez la noche de anoche no sé no sé quién es esa canción la noche con Bad Bunny y yo salía no sé pero les comento que esa canción tampoco me gustaba igual que Ducky D entonces yo la escuché yo como que es en serio wow esta canción me encantó y eso que tampoco había también había sido el caso de Ducky D que lo había escuchado por primera vez y como que no me gustó no sé el ritmo no sé muchas cosas en mi cabeza pasaron ese entonces entonces le di una segunda oportunidad ya que mi hermano la escucha día y noche haciendo sus tareas jugando en clases entonces al final me gustó y Bad Bunny salía con la noche de anoche estoy en el puesto número 5 pasamos al puesto número 4 muchachos y estoy super feliz porque estas 4 canciones que vienen son canciones que las escucho día a día así día a día y es de CNCO es una banda que admiro muchísimo desde sus primeros inicios no sé si ustedes la conozcan pero a mí me encanta y ahorita que estoy fascinada con su álbum me he puesto a escuchar todas sus canciones y ahorita estoy como que enviciada con ellos y esta canción se llama Tan Enamorados en serio me encanta esta canción es como que no sé si me teletransportara no sé me gustó en la posición número 3 está esta canción hasta que vuelvas de Javi Eloy y Sebastián Ati que me alejes alejo tú me pides que te bese tienes que tomar la decisión si viene a defender tu prometido prometo que esta noche estás conmigo ya conoces donde está mi habitación deja que te bese donde lo mereces cada noche sueño contigo contigo besándome hasta que vuelvas amor, hasta que vuelvas hasta que vuelvas y me beses otra vez hasta que vuelvas amor, hasta que vuelvas hasta que vuelvas y me beses otra vez No sé si ustedes saben, pero el año pasado me puse a ver una serie gracias que mi madre pudo obtener por lo menos por 7 días Disney Plus Y me puse a ver una serie que jamás, jamás en mi vida la había visto Es 11 de Disney XD, una serie de fútbol En ese tiempo que salía en Disney Channel, obviamente en el 2017, 2018 No me llamó la atención, yo decía fútbol, que aburrido, no me iba a encantar Entonces nunca me vi esa serie, aunque igual era de jóvenes Como vi, soy luna, violeta, pero aquí era solo de fútbol, no era tanto de música Entonces pensé que no me iba a gustar, pero me acabó enganchando No sé si ustedes la han visto, pero esos niveles, esos efectos especiales con los balones Las jugadas, es una locura Y a partir de eso también he empezado a amar el fútbol Con eso de las tácticas, con los minutos Soy una viciada, soy una viciada solo viendo partidos de fútbol de ellos Porque en sí, si yo veo un partido de fútbol de un país, de aquí, de mi lindo bello Ecuador No, no es lo mismo, no sé No sé por qué, creo que es por los tantos efectos especiales que tiene la serie Que me ha enganchado, de verdad En el puesto número 2 está la canción oficial Sí, porque no sé, me encantó No sé por qué tiene un team de rap O no, si es de rap porque lo hacen rápido Pero aún así me encanta Es de once igual Para que lo puedan escuchar Y tiene un bonito mensaje No sé, pero me encantó Yo sé que esta canción es súper viciada para mí Aunque no la crean, yo me la estoy aprendiendo O sea, hasta el movimiento Porque es súper rápido para que al final Entonces sí, me encanta Y esta canción ha sido en el puesto número 2 Juega con el corazón de Once Con Sebastián Atié Daniel Batiño Que es Paisa Vlogs Y Paulina Petrano Y en el puesto número 1 Tenemos a un grupo que me encanta Y que es Ciencio Porque aparte de Ciencio Me encanta Morat No sé si a ustedes les gusta esta banda Pero a mí me encanta Y tenemos con Consejo de Amor Con Timmy Todo eso No sé si ustedes la han escuchado Pero a mí Me ha encantado Muchísimo Me encanta Aunque no le puedo poner mucho Porque si no el señor copyright Me lo bloquea Pero así chicos Hemos llegado al puesto número 1 Con Consejo de Amor De Morat y Timmy Espero les haya gustado mucho este video Si es así Apóyanos con un like Suscribirse si todavía no están suscritos Aquí en el botoncito de abajo Y activando la campanita Obviamente para que YouTube Les avise cuando yo suba un nuevo video Chicos también hemos cambiado el horario Ya no va a ser A las 5 de la tarde Pero los días Si van a ser los lunes Miércoles y viernes Los lunes y viernes A las 8 de la noche Y los miércoles Vamos a estar a las 7 de la noche Entonces Cambiando de alarmas Porque He visto un rendimiento Súper bueno En estas horas Entonces Se vienen nuevos videitos Para más tardecito Voy a tener más tiempo De editarlos Espero les guste mucho Todas estas cosas que se vienen Es increíble Estoy súper feliz y agradecida Espero les haya gustado muchísimo Pueden irme a seguir A mis redes sociales Van a estar por aquí Para que ustedes puedan irme a seguir Y ver lo que hago día a día Aquí en casita Porque como Seguimos en esta Cuarentena O encerrados Solo pasa aquí Entonces Aun así Vayan Y diviérdanse Con mis locuras Y todo lo que voy a hacer En estas semanitas Entonces Sin más que decir Nos vemos en un próximo Vídeo Bye